Estoy feliz Ah, qué bueno Con todo respeto, ahora anda muy galán No, hombre, qué bueno, gracias Ya ha llegado a casa la reina del cielo ¿Como cuántos contó usted? Colombianos, unos 300 colombianos El señor de Anodesto, California Vio el video Cuando se platicó, pues, de que iban a traer los santitos Pues es que la danza sale dos veces al año Sale en agosto, que son las fiestas de aquí Tía, ¿se quiere harto a su hijo? ¿Mande? ¿Se quiere harto a su hijo o no? Yo le digo que parece que es mi padre el que ya no tengo Porque uno así quiere a los hijos Aunque los hijos luego dicen que uno no los quiere Yo a los tres los amo mucho Porque aunque ya no tenga Memo, yo los sigo amando Se lo invitamos, o sea, yo se lo invito Si viene, ¿verdad? Yo mero se lo invito Él no deja su norte para venir para acá Sí le pregunté que si nos permitía mostrarlo en el video Oye, Víctor, ¿llegas a ir a la catedral? Sí Me saludas a Lupe A Lupe Hola, hola, amigos Bienvenidos a un nuevo video Andamos un poco agitados porque Llegamos a la pura carrera Para hacer La repartición del pozole Aquí En la casa de la tía Chepa Ya viene la procesión Y vean, nos estamos bajando Ahorita les sigo platicando Ya agarré el chalán para bajar el pozole Por acá anda nuestro amigo Mike De la purísima Michoacán Andábamos Deprisas de Morelia para acá Pero ya llegamos La aventura, la aventura Así es el show La aventura de que los chiquillos De que esto, de que el otro Ya mero no llegábamos Pero ya llegamos Sí, estamos Y Ahorita vamos a ir a alcanzar a la procesión Ya estamos aquí entrando a la casa de la tía Chepa Fue mucho pozole Tres vaporeras Porque el tío Chavo le dijo a mi mamá Que iban a venir 500 personas A ver cuántas vienen Quédense para saberlo Y ahorita les platico Lo de la gancho Ahí en la mesa Tía ¿Si va a alcanzar el pozole o no? Sí ¿Cómo ve? Se trajeron mucho Pero si cree que alcance ¿Si cree que alcance? Pues he visto que viene Pero a ver ahorita Mira está haciendo bonito No ha llovido A lo mejor sí Pero si cree que alcance Nos va a hacer falta Hay tres Una, dos y tres Pero si alcanzará Ay No voy a confiar que ya Ay a ver Dejen paso a ver A ver de qué pozole hizo la tía Por acá ya están Las verduras Que es el Ay huele bien bueno Ahorita nos vamos a echar Un buen pozole ¿Ya está contenta o no? ¿Está contenta? Estoy feliz Ah que bueno Eso me gusta Acá también está mi mamá Ay ya andaba desesperado Porque no llegaba Pero bueno Ya llegué Qué bueno que veniste Sí Qué bueno ¿Dónde está tu esposa? Pero llegó bien tarde tía Me lo voy a cuerear Pero llegué a la mera hora Más vale llegar a tiempo Que ser invitado Dicen por ahí Sí pues es que vengo de lejos Ella es mi prima Hola Yo soy Víctor No sé si me conozcan Sí Nada de conocí Oh bueno Pues ya nos vamos a conocer ¿Verdad tía? ¿Ya está lista para repartir Artu pozole? ¿Sí? Fájeme yo también me pongo listo Y ahorita lo vamos a repartir Es que de repente Acompaña mucha gente Pues y a ver No venía mucha Pero quién sabe Ya acá llega Sí porque es invitada Que como no está lloviendo Puede ser que se agregue más Sí ya vienen para acá Ay qué bueno Trajimos invitados Hasta de la purísima Michoacán Allá está el buen amigo Mike Saludos Viene de Estados Unidos Viene de Estados Unidos Ah sí Sí Pásate Salúdelo Es mi tía Mira Qué gusto José Silva ¿Cómo está? Mucho gusto Buenas tardes ¿Cómo estás? Oigan Saludos Buenas tardes ¿Todo listo entonces tía? Todo listo Bueno Gracias a Dios Gracias a Dios Qué manota A quién Gracias a quién ma Al señor de Modesto California Y a mi mamá Porque le tocó Hacer tu pozole No voy a esperar la ayuda Pero me defraudaron Ahora sí Pues ya ni modo Ya llegamos a la mera hora Pero bueno Aquí estamos A Yuli Se murió la abuelita de Jorge Y no pudo venir tampoco Ya nada más Tía Rosa Pues que me ayudó Pues muchas gracias a la tía Y a mi mamá Lo bueno es que mi mamá Es bien buena Para hacer cantidades grandes ¿Verdad ma? Pues tú dices No pues yo veo Ahí está el resultado Sí Pues me la preso ya Allá hay chiquita Siento que se ve Descansada Sí tía Gracias Ahorita le voy a traer una coca ¿Qué me duró Y las manos metió? ¿Así que cierras ya mía? Sí En el metal Dale y dale Digo ¿Qué me duró Y las manos metí? Vamos pues a la procesión Y ahorita venimos para acá Bien pues Dale vale Aquí te espero Vamos ¿Qué tío? Ahora sí anda bien galán tío No Que galán Andamos en friega Buenas tardes Con todo respeto Ahora anda muy galán No hombre Que bueno Gracias Galán Pero Ahí andamos Está bien Ahí salió con ver la cinta ¿Cómo se siente usted? Bien Me dice adiós ¿Contento? Pues ¿Cómo no? Y está dispuesto a comer ¿Cuántos platos de pozole? Pues cuando menos Suena Para no se jajeran Ah bueno Bueno Vamos a ver lo de la procesión Sí Ya vienen por ahí Sí Ya vienen acá Arribita Bueno Antes de ir a la procesión Déjenme les muestro Porque luego se llena de gente Ya no voy a poderles mostrar Cómo les arreglaron aquí el altar La tía Chepa El tío Chavo Aquí está Vean Su maicita Niñito Dios La Virgen de Guadalupe Y sus lucecitas Corredizos Azul Azules y blancos Listo Ya viene La procesión Cantando Con el señor de Caracuero Tiene también el coro Creo que van a tocar allá Para hacer un rosario Creo que sí Hay poca gente Espera mucho pozole Esperamos que llegue más gente Aquí ya vamos Entrando Al Puga Donde beben mi que Chepa También el salvador Salvamos al rey Con los partidos de amor 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 Oh Padre mío, ¿a dónde vas a llegar? Pues ya se acerca la noche y aquí te puedes quedar Oh Eroso Padre mío, ¿a dónde vas a llegar? Pues ya se acerca la noche y aquí te puedes quedar Ya llegado a casa, ya llegado a casa, el rey de los cielos Dulces alabanza, dulces alabanza, ya descantemos Ya llegado a casa, ya llegado a casa, el rey de los cielos Desde tu santuario, desde tu santuario has venido a vernos Con mucho cariño, con mucho cariño has venido a vernos Dulces alabanza, dulces alabanza, que alegres cantemos Que ha llegado a casa, ya llegado a casa, el rey de los cielos Lindo Jesucito, lindo Jesucito, te ves muy contento Dulces alabanza, dulces alabanza, que alegres cantemos Dulces alabanza, dulces alabanza, dulces alabanza, la reina de los cielos Dulces alabanza, dulces alabanza, dulces alabrea, ya llegado a casa, la reina de los cielos Tschus, ven para tus cazas, me para tus cazas, vende los estragivos Se están esperando, se están esperando, llenos de emoción. Concesa alabanza, concesa alabanza, que alegres cantemos. Que ha llegado a casa, que ha llegado a casa, la reina del cielo. Por las personas que se recibieron aquí, muy amablemente en su casa. Te pedimos por ellas, te pedimos por todos los aquí presentes, por sus necesidades. También te vamos a pedir por todos los sacerdotes, por las almas del purgatorio. Por todos los enfermos, por todos los drogadictos. Todas estas necesidades te las ponemos en tus manos y en las manos de la Santísima Virgen María. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y damos tu gracia. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y damos tu gracia. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y damos tu gracia. Ven Espíritu Santo, yendo los corazones de tus fieles, enciende leyes el rumbo de tu amor. Enviesse en nuestro espíritu y todos serán creados y se renovará la paz en la tierra. Alabemos y vemos gracias en cada instante y momento. Al Santísimo y Divinísimo Sacramiento. En los cielos y en la tierra se ha aparecido y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Adoremos la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hace Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos pertenece. Amamos a los que descaen la tentación y libéramos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparamos, Gran Señora. Glorioso Señor de Caracuera, gloria con nosotros. Llevamos a tu presencia, con muchísima alegría. Hoy que nos dice licencia, de estar en tu compañía, hoy que nos dice licencia, de estar en tu compañía. Alabemos y demos gracias en cada instante al momento al santísimo y dignísimo sacramento. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Adoremos la llegada del fiel derecho de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, a su Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ven a nosotros hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los creyentes corrientes. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalas y llena para nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Glorioso Señor de Caracuero, robad por nosotros. Eres pastora divina, eres reina soberana. Vamos siguiendo los pasos, los héroes de la mañana. Vamos siguiendo los pasos. Los héroes de la mañana. Adoramos y damos gracias en cada instante momento. Al Santísimo y Benísimo Sacramento. Padre Jesús Nazareno, que haremos nomás mirando. Padre de mi corazón, que me estás atormentando. Adoramos y damos gracias en cada instante momento. Al Santísimo y Benísimo Sacramento. Padre Jesús Nazareno, que haremos nomás mirando. Padre Jesús, que está aquí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que te canto y me puedes oír. Tan cierto como que te canto y me puedes oír. Alamos, alamos gracias en cada instante momento Al Santísimo y Divinísimo Sacramento Que la llama del costado de mi queso tan rosazo Viridió sangre y agua pura, oh Dios santo, santo y santo Viridió sangre y agua pura, oh Dios santo, santo y santo Acto de concepción, Clementísimo Señor San Juan, yo no me acerco a levantar los ojos a voz de vergüenza y temo también pedirte perdón Tan grande ha sido mi maldad y fraternidad infeliz de mí que no supo vivir sin lo profundo Oh cuánto mejor lo hubiera sido ver la luz de este mundo de pecar contra un Dios tan bueno Yo lo di en noche en mi gran desventura y maldigo aquel día y aquella hora en que pequé Que quisiera ser precipitado hacia el abismo antes de haber ofendido a vuestra soberana bondad En medio de tanto dolor, un solo pensamiento me consuela y es el saber Que a vuestra misma bondad a la cual tanto ofendí pecando es la que puede remediar mi pecado con perdonarlo Pequé es verdad y contra vos pequé Pero bien veis que estoy arrepentido y estoy resuelto a derramar mi sangre antes que ofendemos más Usad pues conmigo de vuestra bondad infinita que os prometo en adelante recompensar el mal pasado Amando a cuando ofendí a lo menos cuando pueda Amando aborreceré el pecado y siempre lo lloraré donde estuviera vivo Esperando después de la muerte conseguir aquel gozo que prometiste a los que lloran en esta vida Y que no tendrán jamás fin para todos los siglos Amén Oración Levanta alma mía a los ojos para ver a Jesucristo pendiente de una luz Poner bien el estado en que se haya reducido el Hijo de Dios Trae tu imaginación este doloroso paso Escurece el sol en una escasa luz que resta Y te deja ver clavado en un madero su cuerpo delicado Todo herido bañado en sangre Pendiente de tres clavos Con la continuación del peso de todo su cuerpo Se le van ranzando las manos Descoyuntándose de todo Tiembla y se estremece Se le aumentan sumamente las angustias y con ojos Va el Señor a repostar su cabeza traspasada de dolores Y se le hacen más y más penetrante las espinas Una seda ardiente le abraza las entrañas Le da hiel y vinagre Trotan las venas Corre la sangre por la cruz Crece más con esto la sed y la respiración acitada Y en él el semblante afligido Manifiesta un angustia inexplicable Mas acuérdate que todos estos tormentos son para ti inútiles Y que los padeces con gusto por lo mucho que te aman Amén Oración para todos los días Reconozco adoro y alabo Jesús dio la caridad inmensa Con la que derramaste por nosotros tu sangre preciosísima En la circuncisión del huerto, en los azotes, en la coronación de espinas, en la cruz Cuando después de muerto abrió un soldado con su lanza a tu costado Causando a este golpe el dolor más agudo en el tiernísimo corazón de su madre santísima Suplicante que por la intersección de esta misma señora y madre mía Que esta sangre adorable no clame contra mí pidiendo venganza Sin obteniendo por ella el perdón de mis pecados Una vida santa y una preciosa muerte Vaya a cantar en la gloria bendiciones y alabanzas Debido a ti cordero inmaculado por toda la eternidad Amén Amén Oración al Señor de Caracuas Oh Señor de Caracuas Oh Santo Cristo milagroso Porque eres tan poderoso Líbrame de todo mal De robo y camino real De pleitos y heridas mortales Y de bravos animales En cerros, montes y llanos Cúbrame con tus manos y tus ojos a los santos Líbrame Señor de espantos, de fuentes aguacenos De rayos, de rellinos y de malos vecinos que intenten hacer mi amor Oh Señor mío de Caracuas No te separes de mí Y mi dulce de mi hermana y a tus ojos a los santos Amén Dios te salve Reina y Madre, Madre Y misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti y amamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos Y después de este deshielo muestramos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente oh piadosa Oh dulce Señor de tu vientre Preparamos nosotros a la Madre de Dios Para que estemos dignos y afastados Para que estemos dignos y afastados Estén conmigo a todas partes Sólo en casa con los reyes Ya que nos presentes tanto por la Madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén En gracia de Dios Amén 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 Recibe, bondadosa, perdién de adoración. Señor, crucificado, salud y bendición. Tus hijos te veneran, pidiéndote perdón. Tus hijos te veneran, pidiéndote perdón. Los hijos te ven, pidiéndote perdón. Acá siguen cantándole al señor de Caracuaro y ya están sirviendo. A esto sí les voy a ayudar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Me traigo otro cuchara para salud y bendita? Tú tienes muchas gracias. Yo recorré mi calma y tengo devoción a ti mi señora. ¡Hola! ¿Quieres tú? Dale, pez. ¡A mis amigos! ¿Quién falta? ¡Sí, amigo! ¡Mira! ¿Quién más, eh? ¿Al rato se lo come? ¡No! ¡Esto está bien bueno, eh! ¡Sí, amigo! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Se agarró? No. No se nada. ¿Alguien falta? ¿Alguien falta? ¿Alguien falta? ¿Alguien falta? Pero nos quedaría ahora que ¿Alguien? Está bien. ¡Muy bien! ¡ 하는 gusto con losıyoruz! ¡Lasi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Lechuga, mucha lechuga, cebolla, chileperón, y limón. Y ese de dos maizos. Del chiquito y del grande que me habías platicado. Y este es el grande. ¿Y si cuál rindió más? Igual. Pero dijo mi tía que el más chiquito iba a rendir más, no? Ella me dijo que el más chiquito iba a rendir más, pero yo siento que es lo mismo. O sea que ella creyó que el más chiquito iba a esponjar más que el grande, no? Cuando se florea, pues. ¿Y te supo diferente por el maíz o te sabe igual? Igual. ¿Igual? Está bien. Mi mamá hizo 10 kilos de maíz, va? Hice como 13 kilos. ¿13 kilos? ¿Y cuánta carne le echaste? Igual. ¿13 kilos también? Sí, porque le pongo un kilo de carne por kilo de maíz. Ok. La receta de pozole ya la habíamos grabado. ¿Dónde? Siéntese usted tía, a comer. Ahorita me siento, deja ir ahí. Siéntate, siéntale. Ya, ya me estoy preparando mi pozole. Bueno. Ya quedó, vean. Bien, bien. Ya te está haciendo agua en la boca. ¿Qué te vas a poner? Pues verdurita. Andale pues. Dice la tía, pero mi tía dijo que me le pusiera el guiso. No sé si así le decían antes. No hubiera picado tanta verdura, ¿verdad? Pues casi no le ponen. No, pues. Es que el tío dijo que iban a venir 500 personas, ¿verdad, tío? Y nomás vinieron 300. No, yo creía que sí vinieran las 500, dijo. Estaba hasta la calle. Sí. Y todos alcanzaron y sobró. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gracias a ustedes y a Dios que les dio licencia a Conchita de hacerlo. Sí. Anda cansada, pero contenta, dama. Ahora sí, vamos a probarlo. A ver qué tal hizo mi tía que me coma ese y que me sirve uno del que él ya hizo. Para probarlo. También para que lo pruebe. Sí. ¿Tú ya habías probado ahí en la casa? Ya. Este, Ulises, ahorita le dije que se comiera un plato y dice que ya no, que ya comió ya. Es que como no habíamos comido y cuando te hablé dije, pues mejor, me sirve un tantito. Sí, está bien. Lo bueno que llegué a tiempo. Vamos a deleitarnos. Sí. Me le eché mucho chile. Está bien picoso. Está bien picoso. Yo pensé que no estaba tan picoso. Sí. 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 Que mi tío Chucho le había regalado la niña. Ah, sí, ya me acordé que sí nos fabricó. Sí. ¿Cómo suele? Está bien. Ya la conocimos a la niña y ahora ya es una niñota. Más para acá, más para acá. Más para acá que para acá. Aquí ponlo y ahorita lo tiramos abajo. Tengo años, años que no veo a tu boca. Encierran en su mundo ahí en su casa. Mi papá ya no oye. ¿No? ¿Cómo no? Está como malto a los nervios. Como que... ¿Tienes algo? Sí. Es muy difícil montarle una plática con esto. Ay, por favor disculpen. ¿Ya no trabaja? Sí, se trabaja. ¿Quién falta de coca para servirle? Sí. Ahí está, yo creo. No, yo te voy a dejar. ¿Alguien estaba aquí del lado? No. Te rayaste. Sí. Sí, tío. Porque ahí está su posible. Ah. ¿Sientes allá donde yo estaba? No, ahí están comiendo yo también. No, pues yo te como. Esa es su posible, tío. ¿Dónde quedaron los vasos, tío? Mira, no seas malito, estás bien grandote. ¿No? En la mera esquinita. Ahí, por favor. Le enseño mucho a mi papá, que todavía trabaja. ¿Cómo les ha ido? Mira. Le digo a mi papá que se coman, que traigan servicios, para que pruebe de aquí. Sí, tío. ¿No hay un poquito que más salvo? ¿Ya se acabaron los vasos tío? En el cuarto traían un paquetito ¿Dónde? Sí, por aquí estamos Ya no puso más, ¿por dónde? Gracias, aquí están los vasos Sí, aquí están los vasos tío ¿Dónde? Que se lleve otro pa'l rato Que se lleve otro pa'l rato, dice Bueno, pa'l rato, pues nos ayudamos ¿Va a decir, déjame, llevo la vaporera? Sí, sí, me aceran a la vaporera También él es hermano de... Ya lo conocí a él Sí Una vez lo conocimos allá afuera Sí Es hermano y es compadre ¿Qué, mi amor? ¿Quién es el hijo de mi sobrina? ¿Qué es el hijo de usted? Sí Oye, ella es el hijo de quién Es una familia bien buena, bien amable Sí ¿Quién tomó refresco? Sí Reveño Yo soy hija de Cipriano Yo soy hija de Cipriano Ah, ¿usted es hija de don Cipriano? Sí ¿Qué a usted le falta de su refresco? Sí No ¿Y tú no lo damos al pelo? ¿Ahora te me voy a servir? Sí Gracias Sí Sí, pues un día Un día me dieron también un domativo a sus muchachos, ¿verdad? Sí Sí Sí, sí, me dieron Sí 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 No es que habla mucho solo, ¿no? Parece que por ahí se les había acabado otro petrona que también traiga el domativo ¿Qué? Se les había acabado otra petrona por ahí a mí Sí ¿Mi hermano? Sí, sí 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 ¿Ya? Aquí no vas a servir, mire La gente buena, ¿sí, acaba? Sí Sí Ya no vamos a usar más, ¿no? Vamos a usar más, ¿no? Sí Sí Ya nos vamos Llemos 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 ¿Llemos Llemos 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 ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¿Trae huesos? ¿Se está con cuidado? ¿Te mordió un hueso? ¿Cuánto es? ¿Te invitas a ver a la mañana por algo? Porque luego hay mavenarios por ahí de divertos y ella va a dejar... ¿Qué? 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 ¿Ya me lo vas a comer? ¡Ahí lo tengo! ¿Qué? 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 ¿Estamos buenas noches hoy? Buenas noches. ¿A dónde está? ¡Ya está bien metida en la cocina! ¿Quieres que otro emergente con ella? ¿Está bien apurada? ¿Dónde puso la sal tía? ¿Dónde puso la sal? ¿Ahí está? Gracias Disculpen... ¿Las servilletas? ¿Las servilletas? ¿De tapunas o habrá destapadas? Gracias Buenas noches Gracias Quiero dos Mi mamá me dejó una y otra Ay, qué rico se siente esta rama fogata ¿Cómo es? Siente caliente Ah, bien Tío, Adrián es el güero Pues él no había comido ¿Ya se sirvió? ¿Ya se sentó a comer? Sí Pues si ya le dieron aliento Pues si ya se no, Adrián Andaba ofreciendo más refrescos No, no, déjale a ellos Sí, porque no Yo le quise y le digo ahorita, ahorita De cama, porque... Se llevó a la mujer de la niña Se llevó a todos lados y tú ¿Cómo ven la cosa de esta avenida que traen? Sí, voy a hacer los danzantes Está bien Mi mamá me platicó Mi mamá me platicó Que hoy era un ensayo Vamos a venir a grabar la danza Bien el día que ya es con todo y el vestimiento Para que se... para mostrárselas en el canal Lo que le habían platicado Porque el día que usted puso Te dijo eso, que pusimos el video La gente puso que querían ver esa danza Pero... Yo hablé con mi mamá y me dijo Que ahora era como un ensayo Entonces ya el día que vengan Ya con su vestimenta completa Me vengo desde temprano Ahora van como... Normal Sí los vi, porque les repartí el pozole Crean su arquito en su mochila Pero ya para el día de la danza Danza bien Ya el día del ensayo Vamos a venir para hacer el... Pero el día que bailan con vestidos Es como la fiesta de... ¿Qué? Ahora en agosto en... Es el doce o el quince O el doce Aquí el quince El quince El quince, ¿verdad? El quince de agosto Es en la tarde, ¿verdad? Sí Pero hay veces que también Cuando es la inauguración de la feria El quince de agosto 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 Sí, es por eso Sí, por eso lo vi que estaba ahí Sí, por eso lo vi que estaba ahí Estaba atacando él también Sí Sí Yo ya no entré adentro No, no pones Para adentro no No, no pones No, no pones No, no pones No, no pones ¿Pues alguien se lo traen aquí? Ajá Ajá Ahorita este es especial Por lo del avance Pero hay uno que anda por las calles Visitando la casa Y es el que llega cada año, ¿verdad? Sí El que trae esa nube Es el que llega Sí Esto debe ser una bendición Para la familia Al recibirlo Para que nos vaya mejor ahora, tío Sí, primeramente Primeramente Dios Sí Todo el tiempo Hay que arrasarnos a ellos Porque ellos son especiales Esencia de todo Sí ¿Verdad? Sí Ahor 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 Te da mi bolsa No ce da mi bolsa Yo solo me había platicado con mi tía porque luego vengo, no muy seguido, pero si vengo. Que viene después y digo, a ver si un día me toca venir cuando venga a Concha para saludarla. ¿Y ya hoy tocó? Esta muchacha yo la quiero, la queremos con hija, hija, porque aquí ya se fue más grandecita que la niña esa. ¡Muy! La trajeron de dos años y nos la trajeron. Aquí duró diez años. Pero acá adentro ya estaba tranquilo. Sí. Y por eso, ella también es muy amable con nosotros. Ahorita voy para allá. El tío que tiene cosas, las renas también agarra una renas ahí con el cerrado para todo. El tío que tiene algo muy violento, nos envía a la niña. ¿Qué hacer? Espérate, buenito. ¿Qué es un mural? Sí. ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¡Mira! 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 Muy bueno, me comí dos vasos. si le gustó el pozole le echó harto chile un poquito le echó harto chile un poquito no se enchiló que si no se enchiló van para allá ahí me esperan ahorita llego yo ahí sí está bien llévatela no alcanzó yo tengo harto casi todas casi a loria a pate ya comió no sí oye no a ahí está ahí la servieta sí 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 ¿Él ya va a estar, Julio? ¿No? Sí, dale calientito. Sí. Sí, además es el recorso de la vacuna. Ay, ya prendí una tarjeta. ¿Ya, tía? ¿Busca un plato? No. Acá les voy, vamos a ver. Ah, bueno. Uno grandote para que coma bien. Sí, espérame, nomás es el recorso. ¿Por qué? Esta ya queda bien llena. Dígale, tía, que poquito, nomás, para que lo pruebes así. Así de... Ah, un poquito. Sí. ¿O se lleva también? Sí, mejor, tía, para saboreármelo, porque yo te quedé muy a gusto. ¿Sí está calientito, tía, o no? Sí. Está sacando harto vapor. ¿Ese de cuál es? ¿De cuál elot? ¿De cuál maíz es ese, tía? Ahí. ¿Posolero? Sí. Sí. Es posolero. No, yo creo que no está la cubeta. ¿Cuál cubeta es cómo? Los echaron, los de la cerveza. ¿Qué le echó de carne, tía? ¿Dónde? ¿Qué le echó de carne? Chamorros de puerto. ¿Chamorros nomás? Sí. ¿Y maciza o nomás puro chamorro? veo. ¿Dónde estánла? ¿Dónde están los dolores? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está ? ¿Sabes qué le va a decir algo a mi mamá? A mi mamá. a decir algo, siéntese, mire, el señor de Modesto, California, vio el video cuando se platicó pues de que iban a traerlo a Santito, y el miércoles pusiste el video, verdad? Si. El jueves en la mañana, él ya me estaba mandando mensajes para mandar dinero, yo le comenté pues que iba a preparar pozole, y me dijo de ahí tome para el gasto del pozole, y lo demás se los entrega a ellos, él mandó cinco mil pesos, y yo en el gasto del pozole gasté tres mil, entonces les voy a entregar dos mil, para que lo ocupen si ahorita pues dice que van a rezar todos los días, pues no sé, ya ustedes verán en qué. Si, pues tanto menos, pues una agüita que sea de relique, aquí le nombramos que relique todo lo que da la gente, o uno mismo, verdad? Si, yo creo que ni vinieron tus sobrinos, yo vine a Marta allá, no, yo creo que no vino. No respiestes, hijo. ¿A quién? A la, ven acá, tu tía Marta. Ahí está. Y esta vez, este es con la mira. Si, ya la conocía de Marta. Y él es tu hijo. Hola. Si quieres, ahí en el video que nos platiquis, qué día es el mero día del baile, porque queremos venir a grabar la danza completa. Es que tiene varios. Pero, por decir, que nos digas, porque nosotros queremos ver un día para venir a grabar completo todo el baile. Siempre que baila la danza, baila todo. Sí, sí te voy a grabar, eh. Él es Adrián. Ya ni te dejé comer, a veces te estabas preparando el pozole. Pues es que la danza sale dos veces al año. Sale en agosto, que son las fiestas de aquí. Y baila dependiendo del día que la invite. Es la clausura de la feria, pero regularmente baila el 15, es cuando bailamos. El 15. Estariendo la misa de mediodía. Después de las 12. Después de las 12. O sea, como a la una, pues. No, casi como a las 3, porque la misa dura bastante. Ah, sí, sí. Dicen que dura bien harto. Y nosotros, desde que empieza la misa, ya estamos adentro, vestidos de la danza. Y así día bailamos. Pero es seguro que cada 15 de cada año, ¿verdad? Sí, sí, siempre. Y el 12 también. El 12 también. También bailamos. También después de misa. También después de misa. El 12 y el 15. Para si alguien ve este video y quiere venir. En Santa Clara del Cobre están las fiestas de la Feria del Cobre, ¿verdad? Así es. Y para que vengan a deleitarse de la bonita danza. Depende si nos invitan. Porque también bailamos el día de inauguración, pero es solamente que nos invitan. Por parte de la presidencia, ¿no? Ajá. Y el día que bailamos también aquí es cuando llegan los danzantes de Caracuaro. Ajá. ¿Qué días? Ahora va a caer... Nosotros nos vamos un... Un viernes. Bueno, ya el sábado, la madrugada. Ajá. Es en febrero. Y nosotros tenemos que estar en Caracuaro ya el día... El martes, ¿verdad? El martes en carnaval allá. Y el día lunes ya llegamos aquí. Lunes. Ya estamos aquí en Santa Clara. Llegamos temprano como a las... Como a las media. Y nos hacen la misa. Nos hacen la misa allá en Pasad Muerta. Sí, ya sé, mi papá se ha ido ahí y me ha dicho... Y de ahí hacen misa y nos hacen comida. Nos reciben cada quien su familiar. ¿Cuánto es en total el trayecto que se avientan? Son diez días. Diez días. Cinco de ida y cinco de mañana caminando. Todos los diez. Sí, no estaba platicándolo otra vez. Nomás que vareando siempre la misma fecha. Nomás hay que ver que caiga... Cuando empieza la cuaresma, ¿no? Cuando empieza la cuaresma y cuando caiga el martes de carnaval. Nosotros el sábado antes nos vamos caminando. Para llegar acá en el carnaval. Llegamos como el lunes. Allá a Caracuaro. Ok. Y ya nos venimos un jueves. Y ya aquí estamos siempre un lunes. Bueno. Y siempre se valga también ese día. Pues primeramente Dios, el doce o el quince vamos a... A venir para grabar esa danza. Y pues para que la gente la conozca. Incluso todos los lunes ahorita ensayamos. Todos los lunes ensayamos a las cinco y media. Sí. En el aire. Sí. De hecho hoy íbamos a ir a grabar, pero... Pero yo tuve un compromiso antes. Y este... Como mi mamá me dijo que no ensayaban con el vestuario. Pues dije mejor ya la danza bien. Se las grabamos para que se vea ya como debe... Como es la danza correcta. Igual si quieres guardar mi número ya. Otro día que ya nos diga bien. Porque nos dicen ya bien después. Como está. Y ya le aviso que día vamos a volar aquí. Sí, está ahí. Ah, bueno. Desde cuando yo le había dicho a metida. Nomás que por una cosa seguimos. Sí. Sí, sí, sí. Pero es que también nosotros también nos abrimos. De repente nomás nos avisan. Bueno. Pues ya comete tu pozole. Muchas gracias. Y ahora sí que... Ya le dijo que... ¿Sí le entendió a mi mamá lo que le dijo? Sí, cómo no. Que el señor de Modesto California vio el video. Sí. Y mandó cinco mil pesos para que se hiciera el pozole. Fueron tres vaporeras que rindió muchísimo. Gracias a Dios y al señor de Modesto California, ¿verdad? Que no se olvida. Sí, bendita. Las manos, brazos que los hizo. Dice Marisela que el pozole que sobró, que lo ponen a hervir y mañana le dan a la gente que... Sí. ...volvía a venir. Porque sí sobró regular pozole. ¿Sí? Sí. Sobró como una vaporera de las grandototas. Ajá. Entonces a la hierven para que no se vaya a echar a perder y mañana lo reparten después del rezo. Es mejor repartirlo que se vaya a echar a perder. Sí. Qué bueno, muchísimas gracias. Les damos bastante las gracias. Porque pues... Como les digo, no tenemos con qué pagarles, pero el de arriba es el único. La tía yo creo ya no llora lo que le dijiste. Pero bueno. Y el tío Chavo ya escuchó, ¿verdad tío? Sí. Pero ya es que ya estoy viendo que mi tía se desvive por atender a su hijo. No, pues está bien. Sí. Poquita. Acá está la prueba. Acá está la prueba viviente. Sí. Sí. Pero bueno. Tía, ¿sí quiere harto a su hijo? ¿Mande? ¿Sí quiere harto a su hijo o no? Yo le digo que parece que es mi padre el que ya no tengo. Oh. Le digo a ellos que tú pareces ser mi padre el que ya no tengo. Porque en tiempos pasados nos traerían cosas. Sí. ¿Se acuerdan de ustedes, ah? Sí. Y así se lo he dicho. Le digo a ellos que me hicieron mucho. Parece ser mi padre el que ya no tengo. Pues está bien, tía. Porque uno así quiere a los hijos. Sí. Aunque los hijos luego dicen que uno no los quiere. Yo no he dicho que no me quieres. A ver tú, a ver tú dices. Ya me está aventando en el directo, pero yo nunca he dicho que no me quiere. Hola, ya. Ahí te salió. Yo sé que mi mamá me quiere y yo también la quiero. Y la amo. Pero a veces, a veces la forma de amar. Yo a los tres los amo mucho porque aunque ya no tenga Memo, yo los sigo amando. Cómo no. Uno a sus hijos quisiera darles hasta su corazón. Sí. Los quiere bien alto. Sí, nomás que a veces. Que sea malo, que sea bueno. Sí, a veces uno como papá no es perfecto, tía. Y uno no intencional a veces les hace daño. Pero no es que uno quiera causarles un daño. Por ejemplo, así como Fíctor, pues yo lo quiero mucho como sobrino. Bien amables que son. Su familia, bien amables, bien atentas, bien buena gente. Yo qué le puedo decir tiempos. Pero yo lo veo. No me dices, pero yo lo veo. Ya no hay que seguir el tema porque le hago chillo. Dice que va a chillar. Ay, no hay por qué. Bueno, también te gusto. Me gusto. Es que es lo que yo digo que quién no va a amar a sus hijos y a su madre. ¿Verdad? Pero cada quien tenemos una forma diferente de demostrar el amor. Y eso también uno tiene que comprender. Yo creo que un hijo también quiere a sus papás. A su papá y a su mamá. A los dos, cómo no. Por eso yo dije parejito. Parejito. A sus papás. Eso es todo, tía. Usted le acomodó. Ya mejor ya no seguimos platicando que luego nos ponemos a chillar. Mándele pues un saludo al señor de Modesto. Ah, sí. Sí, sí, yo lo que le dijo mi mamá o no. ¿Qué le dijo? Que había mandado cinco mil pesos. Ajá. Se habían gastado tres mil y me da dos mil. Sí. Y muchísimas gracias. Dios se lo pague. Dios lo socorra. Y como le dije la otra vez. La gloria yo creo la tiene ganada. No tengo palabras con qué agradecerle. Y que sí va a venir. Que nos avise ver cuándo va a venir. Pues lo queremos. Ya se está animando. Con los videos sí ya se va a animar. Claro. Porque ustedes están muy contentos de querer venir. ¿Y qué le va a invitar? Un borreguito dijo la otra vez. Pues sí, porque le gusta. Se lo invitamos. Yo se lo invito. Si viene, ¿verdad? Ah, bueno. Yo mero se lo invito. Muy bien. Hacemos una comida para él. Sí o no. Sí, ahí nos cooperamos. Bueno, ya se hizo la cooperacha. Ahora sí ya dígale lo que le iba a decir, tía. Porque nos cambiamos de tema. ¿Cómo? Que ahora sí ya dígale lo que le iba a decir al señor de Modesto, California. ¿Qué no ves que ya le dije? Ah, sí. Ya me ando confundiendo, ¿verdad? Ya mi tío está haciendo ya la cooperacha para cuando venga. Hacerle un borreguito, unas carnitas. Lo que a él se le antoje. Dale. ¿Eh? ¿Usted está de acuerdo o no? Sí. Bueno. ¿No? Pero, pues, ¿cuándo llega a venir? Pues, que nos avise. Él no deja su norte para venir para acá. No sabemos si lo deje. Porque mucha gente no sabe la situación de cada persona. Hay gente que desearía estar acá. Sí. Pero no puede. Entonces, pues, le mandamos un fuerte saludo. Un caluroso abrazo. Claro. Porque no sabemos la situación de cada persona. Por eso es lo que yo digo. No hay que juzgar sin saber. Porque muchas veces uno puede asegurar cosas que uno ni siquiera sabe. ¿Verdad? ¿Verdad? Cada cabeza es un mundo y, pues... Y se tienta su corazón. Dios le tienta el corazón y mire. Qué bondadoso ha sido. Con ustedes y con mucha más gente. Sí. ¿Verdad? Pero dicen que es mi taquita del mexicano, ¿verdad? No sabemos, pero yo creo que sí. No hay que... Si ve el video, señor... Me molesto. Este, díganos de dónde es. Porque la verdad, no, yo no sé de dónde. Ya lo te dijo si era su esposa la señora. Sí, sí, es su esposa. Si es su esposa. Un saludo a su esposa también. Sí, un saludo a su esposa. Ya la conocimos sin querer queriendo. Decían ahí en los comentarios que por qué no se... Hiciste como que se te volteaba el celular sin querer queriendo. Sí, no, no, la verdad yo sí le pregunté. Sí le pregunté que si nos permitía mostrarlo en el video. Sí, él dijo que no. Pero me dijo que con todo respeto mejor no. Por eso pues uno respeta lo que nos piden. Yo él me la mandó sin que yo se la pidiera porque él vio el video. Sí. De que lo querían conocer. Él me la mandó y me dijo, mire señora Mari para que le muestre a los tips. Oh. ¿Ya vio, tío? Gracias, gracias. No más ustedes son... Bueno, yo también ya por chismoso vi. Pero ustedes son los afortunados de conocerlo aunque sea en foto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, queremos conocerlo en persona con todo respeto para... Porque pues estamos bien agradecidos, ¿no? Por nada con él, ¿sí? Sí, 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 tía, ¿por qué? Tiene un gusto aquí, este parado. Ya, este... Pues no tenemos pues con qué pagarle, pues ya... Ha sido mucho la ayuda y muchísimas gracias. No tenemos con qué palabra, con qué darle las gracias. Sí. Y a ustedes también, porque pues andan a ustedes también, este... Nosotros aquí estamos con mucho gusto, compartiendo con ustedes. Sí, muchas gracias. Que esto que vino aquí el señor de Caracueo, que lo trajeron, que sea puras bendiciones para toda la familia. ¿Verdad? Y para toda la gente que lo acompañó también. Sí. Ya le faltó, pues, por favor, el pozole de la tía. A ver qué va... No, mi mamá ya está llena, dice que ella ya se lleva para comer en casa. Bueno, pues, entonces, va a ser con todo respeto para ti, para que tú lo pruebes. Y también lleven para allá, para... Con todo respeto y honestidad, con todo respeto. Bueno, yo sí lo voy a probar. No me voy a quedar con las ganas, vean. Y me sirvas... Y tú también en una ollita de esa lleva de este pozole. Sí, tía. Vamos a probar el de la tía. Que tú quieres que hay de chame, porque tiene hueco y todo. Sí, tía, gracias. También. Sí, yo también. Ya me quemé. ¿Está bien bueno, tía? ¿Está bien bueno? ¿Qué está bien bueno? Sí. ¿Sí me gustó? Ah, sí. Ay, qué bueno. ¿Está bien rico? Es bueno que le dices el voto que está bueno. Sí. Oye, Víctor, ¿llegas a ir a la catedral? Sí. ¿Me saludas a Lupe? ¿A Lupe? Sí. Sí. Sí, se la saludo. Me la mando saludar mucho. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿A la catedral de allá de México? Dale. Bueno. Ya no digo yo, porque ya le iba a decir, quiere ir, pero luego el tiempo no alcanza y está bien lejos. Se complica un poco, pero a ver qué surgirá, tío. Ya mejor no me voy a echar compromisos que no puedo cumplir, porque luego me regeñan. Tío. Madre. Ahí nos vemos. Muy agradecidos. ¿Sale, tío? Muchísimas gracias. Ya nos vamos a usted. Mi tía nos dio un platito de pozole en una cubetita, que después se la voy a traer. No, pero... Un lonchecito. Lo chato es muy poquito. No, y así con ese. Con ese está bien. No, más para mí, para ti. Lo esposito es muy poquito. No, así está bien, tío. Ya despídase. Ya despídase, porque ya nos vamos. ¿Eh? Ya despídase, que ya nos vamos. De la cámara. Acá. Ah, ya dijo. Ya despídase, que ya nos vamos. Ah. Buenas noches y muchísimas gracias. Muy agradecidos, eh. Igualmente, tío. Muy agradecidos. Y como les digo, nosotros no tenemos con qué pagarles, pero el de arriba está viendo todo. Él les va a... Dios es muy bueno con nosotros. Sí, cómo no. Él los va a ayudar, y los va a socorrer, y los va a cuidar, donde quiera que anden. Primeramente, Dios. Primeramente, Dios. Bueno. Pues luego nos volvemos a ver, tío, eh. Sí. Que les vaya muy bien, y muchísimas gracias otra vez. Bueno. Buenas noches. Tía. ¿Anda? Yo les doy su recado. Sí. Sí. ¿A Lupita? Sí. ¿Eh? Sí. Ya después, a ver qué se puede hacer. Muy bien. ¿Se cuida mucho? Sí. ¿Se porta bien? Y le dices que me cuide mucho. Ah, bueno. Yo le doy un abrazo. Y yo un millón de gracias. A usted, tía. A usted. Ya quedó bueno el pozole. Ah, qué bueno. Ya nos vemos luego, güey. Primeramente, Dios pronto. Ay, qué bueno. Bueno. Sí. Nos vemos. Aquí nos esperamos. Adiós. Díganles adiós. Díganles adiós. 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 Nunca vamos a olvidarlos, que Dios los tenga en su gloria.